Oye, ma, ¿cuál es el plan? ¿Qué haces ahí arriba? Reviso el equipaje de la gente ¡Oh! ¡Toy la mascota de una perversa corporación! ¡Bájate de ahí! Tenemos que ser discretos hasta llegar a Seattle para contarle al mundo el plan para destruir Springfield No sé si deban hablar tan fuerte ¡Ay, Lisa! No creo que el gobierno escuche las conversaciones de todo el mundo Agencia de Seguridad Nacional Hablo sobre su pizza para amantes de la carne Me gusta la carne, pero no sé si pueda amar de nuevo No, cuelga primero No, tú cuelga primero Está bien ¿Me colgó? Pero somos fugitivos Deberíamos ser discretos hasta llegar a Seattle ¡Oigan todos! ¡Encontré algo! ¡El gobierno encontró a alguien a quien buscaba!